Bueno, ahora toca ver el tema de parábola y les leo la definición. Es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano, de tal manera que su distancia de una recta fija situada en el plano es siempre igual a su distancia de un punto fijo del plano y que no pertenece a la recta. Entonces, viendo los principales elementos de la parábola, la parábola obviamente es la que está aquí con azul, esto se llama directriz, este punto se llama foco, la distancia que hay del foco al vértice de la parábola es la misma distancia que hay del vértice a la directriz y se llama parámetro. Dentro de lo ancho de la parábola podemos observar que del eje focal de la parábola, este se llama eje focal porque pasa por el foco. Entonces, el eje focal hasta este punto, que yo le llamé R, vamos a decir que se llama dos veces el parámetro o semi-ancho focal. Entonces, de aquí para acá es el semi-ancho focal y obviamente, pues de aquí para acá sería el semi-ancho focal. Todo completo de aquí hasta acá, que sería LR, se llamaría cuatro veces P, obviamente dos P más dos P, o bien ancho focal de la parábola. ¿Qué otra cosa? También podemos decir que la parábola nunca debe tocar a la directriz. El foco es el que me va a indicar hacia dónde abre mi parábola. Bueno, y pasando de aquí, les vuelvo a describir los elementos de la parábola. Les pongo otra vez D y D' es la directriz, que es perpendicular al eje focal de la parábola. El F, pues es el foco y es el que indica hacia dónde abre la parábola. P se llama parámetro, LR se llama longitud, del lado recto o ancho focal y es igual a cuatro veces P. B es el vértice de la parábola y va a ser de coordenadas HK, igual que en circunferencia, ¿no? HK. La parábola con vértice en el origen, pues tenemos cuatro casos. El primero puede abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿De qué depende si abre hacia la derecha o a la izquierda la parábola? Del signo del parámetro. Si el parámetro es positivo, abre hacia la derecha. Si el parámetro es negativo, pues abre hacia la izquierda la parábola. Luego entonces observamos que la directriz efectivamente es perpendicular al eje focal, como tú puedes ver, que es D y D'. Si se observa mucho, la ecuación del eje focal en ambos casos va a ser y igual a cero, mientras que la ecuación de la directriz va a estar dado por y y va a depender del parámetro. Si abre hacia la derecha, puede ser, en este caso particular, como es del origen hacia la izquierda, yo les puse menos P, pero no necesariamente, bueno, si es menos P, hasta ahí. Si es que yo estaba pensando ya cuando está fuera del origen, por eso les dije. Bueno, luego aquí cuando se abre hacia la izquierda, dependemos del parámetro y la directriz va a estar dada por y igual a más P. ¿Alguna duda hasta aquí que tengan muchos? ¿Dudas? Bueno. Luego también tenemos el caso cuando la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Y lo mismo, dependemos del parámetro, si es positivo abre hacia arriba, si es negativo hacia abajo. La ecuación se observa aquí es X cuadrada es igual a 4PY y del otro es X cuadrada es igual a menos 4PY. En el anterior creo que ustedes las leí, ¿verdad? Pero bueno, pues sí la vieron en el video, ¿no? Y igual a 4 más PX, cuando abre hacia la derecha, hacia la izquierda, Y igual a menos 4PX. Luego, obviamente, pues la ecuación del eje focal es por donde pasa el foco y en este caso, en ambas va a ser X igual a 0. La ecuación de la directriz se abre hacia arriba, pues como abre hacia arriba, la directriz va a estar hacia abajo, va a ser Y igual a menos P, o sea lo que valga el parámetro. Si abre hacia abajo, va a estar hacia arriba la directriz, que es perpendicular al eje focal, como se observa, y va a ser Y igual a más P, la directriz. Cuando la parábola abre, cuando la parábola está fuera del origen, o sea ya no tiene de coordenadas 0,0 su HK, por eso aquí le pongo HK, bueno pues ya tenemos estas ecuaciones. La primera es, sus ecuaciones cartesianas, cuando abre hacia arriba o hacia abajo, va a ser X menos H al cuadrado más menos 4P por Y menos K. Si el parámetro es positivo, abre hacia arriba, si el parámetro es negativo, abre hacia abajo, las coordenadas del foco se calcularían así como H, K más P. La ecuación de la directriz, la ecuación de la directriz, que sería la ecuación de la directriz paralela al eje de las X, de las arcisas. Si el parámetro es negativo, abre hacia abajo, y las coordenadas del foco se pueden calcular como H, K menos P. La ecuación de la directriz quedaría como Y igual a K más P. Si abre hacia la derecha, o sea la izquierda, esta va a ser la ecuación. Si es positivo el parámetro, va a abrir hacia la derecha. Si es negativo el parámetro, va a abrir hacia la izquierda. Con estas coordenadas podemos calcular al foco. Y obviamente la directriz va a ser X igual a H menos P, se abre hacia la derecha. O bien X igual a H más P, se abre hacia la izquierda. Y por supuesto que la directriz, la ecuación de la directriz, va a ser paralela al eje de las Y, al eje de las ordenadas. Y en ambos casos, bueno en este caso pues, puede ser a la izquierda o a la derecha, puede ser positivo o negativo. La ecuación de la directriz, lo mismo acá, como aquí es paralelo al eje de las abscisas, al eje de las X, la ecuación de la directriz puede ser positivo o negativo. Lo que no sucede en los casos cuando el vértice está en el origen y que abre hacia arriba o hacia abajo, o izquierda o derecha, porque aquí ya los marcamos. Si abre a la derecha y está el vértice en el origen, siempre va a ser negativo la directriz. Lo mismo acá, si abre hacia la izquierda, la directriz siempre va a ser positiva. Cuando abre hacia arriba, la directriz siempre va a ser negativa. Cuando abre hacia abajo, la directriz siempre va a ser positiva. Acá no, aquí puede variar. ¿Se entendió para todo el mundo? Sí. ¿Alguna duda? Muchos que tengan dudas.